Hola a todos. Bueno, en esta oportunidad hablaré sobre lo que yo opino, de la televisión actual. Bien, empecemos. La televisión, es uno de los más grandes y más usados medios de comunicación a nivel global, y se encarga de transmitir imágenes, ya sean a blanco y negro o con color, las cuales vienen usualmente acompañadas por sonido. Desde los años 30, este medio de comunicación, ha sido comercializado y se ha convertido en un aparato infaltable en el hogar, en las empresas y en las instituciones, particularmente como fuente de noticias y entretenimiento. Y así, durante muchos años, la televisión ha generado un cambio total en la vida de muchas personas. Ya que un aparato, que puede, aunque sea una pequeña porción de información, se ha transformado actualmente en una necesidad muy esencial. Y hasta el momento, este medio de comunicación, no se ha detenido en informar a la gente sobre lo que pasa no solo a la vuelta de la esquina, sino lo que sucede alrededor del mundo. Pero también, actualmente, este medio de comunicación, se encuentra en un grande y absoluto estado de decadencia. Yo recuerdo, que cuando era pequeño, este aparato era una gran fascinación para mí, debido a la gran cantidad de cosas que podía transmitir. Aún puedo recordar los primeros programas de televisión de mi infancia, como Captain Tsubasa, Saint Seiya, Popeye, las Tortugas Ninja, las caricaturas de los Looney Tunes, entre muchos otros más, los cuales a pesar de ser programas de dibujos animados, no dejaban de ser entretenidos para cualquier clase de público. También podría recordar alguno que otro programa original de mi país, pero no tendría tanto impacto para otras personas a nivel mundial, aunque siempre estarán en mi mente para transmitirme alguna que otra sensación de nostalgia y de recuerdo. A medida que fueron pasando los años, más programas de televisión fueron apareciendo en mi vida, con gran cantidad de temas y cosas que me entretenerían durante mucho tiempo. Y le agradezco también a los actores de doblaje mexicanos, que le daban esas características propias a los personajes en cada una de las series extranjeras que llegaban a mi país. Y así, podría contarles infinidad de programas de televisión que poco a poco aparecieron en mi vida, y que me producen mucha nostalgia actualmente. Pero no solamente programas de televisión aparecieron, sino que también canales de televisión extranjeros aparecieron de la nada. Canales de Perú y de México, transmitieron grandes programas de televisión en aquel entonces. A muchos de los que ven este vídeo, se le harán familiares canales como América, Panamericana, Frecuencia Latina, los cuales son de Perú, o canales como Canal 5, y Azteca 7 que son mexicanos. En estos canales, transmitían cosas que en mi país no serían capaces de transmitir, como variedad de anime, caricaturas, esta inclusive comedias estadounidenses, y una que otra comedia original de esos países. Aunque canales famosísimos, como Cartoon Network, Fox Kids y Magic Kids, cambiarían mi forma de ver televisión, con su diversa programación. ¿Quién no recuerda la cantidad de caricaturas del antiguo Cartoon Network, la variedad de anime y programas estadounidenses como Escalofríos, que pasaba Fox Kids, o esas series tan originales que transmitía Magic Kids? Además, los canales de vídeos musicales, también harían parte de mi infancia televisiva. Cuando la música era agradable, y no existía el reggaetón, ni el pop comercial lleno de letras realmente ridículas. Y así, sin querer queriendo, como dice el chavo del 8, me volví adicto a los programas de dibujos animados, ya fueran de anime o caricaturas, no importaba. Pero como muchos de ustedes ya sabrán, cuando apareció locomotion en mi vida, el significado de la palabra, dibujos animados, cambió por completo para mí, ya que estos no necesariamente siempre tienen que ser para niños. Y así, distintos canales de varios lugares del mundo me transmitían cosas diferentes pero entretenidas, que al volverlas a ver, me llevan a través del tiempo cuando todo era mejor, de cierta manera. Pero, todo eso que ocurría anteriormente, se acabó. Como dice el dicho, las cosas buenas no duran para siempre, así sucedió con la televisión. Y creo que muchos estarán de acuerdo conmigo cuando digo, que la televisión actual, es como ir a un supermercado, lo único que pasan son comerciales, y programas de televisión que parecen comerciales. Los programas de televisión actuales, parecen solo transmitir a adolescentes realmente estúpidos, en situaciones demasiado plásticas para mi gusto. Transmiten las mismas películas una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Ya no hay anime, debido a la censura y a esa tontería llamada El Defensor del Televidente, manejado por ancianas de 60 años en adelante, que piensan que todos los programas de dibujos animados deben ser para niños. Los canales buenos, se han convertido en basura comercial y gringa. Las caricaturas ya no son tan buenas como antes, y el buen anime lo transmiten con muy mal doblaje y editado por ciertas compañías norteamericanas creadas por ancianas criticonas de más de 60 años. Y uno que otro spamer. Cada vez más, las escenas de sexo en programas de televisión para adolescentes, son más explícitas. Y los llamados, realities, son una completa mediocridad una tras otra. Los canales de televisión, cada vez más son dedicados para el público plástico, emo y homosexual, haciendo de esta generación del 2000, un completo asco. Ya no hay programas inteligentes, si no son puras copias de otros programas, y los pocos programas buenos, son explotados comercialmente al 100%, hasta que la gente se cansa de ellos. Es tanta la falta de creatividad, que si en un país hacen un programa de televisión, los demás países harán su propia versión de este programa, de la manera más comercial y plástica posible. E inclusive con viejos programas, que al final solo terminan arruinando esa franquicia y dándole mala fama. Programas como Los Simpsons, Las Tortugas Ninja, e inclusive el anime, entre más modernos sean, más mediocres son. Y los canales de música, creo que no falta decir, lo horrendos que son, con esta música disque popular que les agrada a los jóvenes de ahora. Es un completo fiasco. Ahora puedo entender a esos ancianos que hablan sobre qué tan agradable era el pasado, realmente ahora sí los puedo entender. Y por esto mismo es que odio es pensamiento de, tener la mente abierta. Que marada de babosadas. Que no se dan cuenta que entre más cosas libertinas dejen pasar por televisión, la juventud que la observa, se degrada todavía más. ¿Quién los entiende? Y así, creo que solo queda el recuerdo de la buena televisión, en la mente de cada quien. Y es verdad que les digo, que yo ya no veo televisión porque me parece una pérdida de tiempo cambiarle de canal, y solo encontrar plasticidad y comerciales a cada rato. Gracias internet, porque gracias a ti puedo ver cosas, que en mi país, nunca serían capaces de transmitir por esas viejitas criticonas. Bueno, creo que eso sería todo lo que podría opinar sobre la televisión actual. Contados están los programas buenos, e incontable es la basura que debería de desaparecer de la faz de la Tierra, y dirigida directamente hacia el Sol. Aún así, espero algún día, que la televisión vuelva a ser lo que era antes. Pero por ahora, no es más que un sueño, dentro de otro sueño. En fin. Bueno, espero que se hayan entretenido con esta crítica, y hayan pasado un buen rato. Ya lo saben, si quieren mandarme un comentario, crítica, sugerencia, halago, elogio, la espada de He-Man, o lo que sea, pueden mandarme un mensaje privado, o escribirme un comentario en mi perfil de YouTube. Cualquier viejita criticón además de 60 años, que le guste la televisión actual llena de adolescentes y gente sin cerebro, se les conducirá a un cohete que los desaparezca de este planeta y serán mandados directamente hacia el Sol. Así. Y será bloqueado. Super hiper mega decotrauperduperlool. Muchas gracias por su atención. Atentamente DBP89. Nos vemos, hasta el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!